¡Suscríbete al canal! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno. Hey, si necesitas cerdas para la arma de golpe, por favor, ayuda a ti mismo. Habla con el Dr. West. Creo que podría haber descubierto algo. Yo he examinado tu sangre. Es un poco de misterio. Todos tienen el mismo tipo de sangre, O negativo. Pero eso puede ser una coincidencia. Por alguna razón, el virus no reacciona a tus células de las células de las que hace a otros. No muta, no duplica. Solo muere. La única manera posible de hacer que alguien más inciente sería una transfusión de sangre completa. No una solución práctica, como probablemente resulta en la muerte. Bien. Ahora, esto es lo que sé. Parece que es una mutación extraña de una enfermedad degenerativa neurológica, endémica a esta región. Por el canibalismo. Esto sí que es cierto. Esto es real. Pero los canibalistas no estaban enfermos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la conexión entre tú y ellos? Su sangre posee antibióticos y tuyo no? La respuesta podría salvar miles de vidas. Me escuché, que se han dejado su pueblo y establecen campos en algún lugar de cerca. Estoy seguro de que no están cerca. Necesito que los encuentro y les de convencer a los que te permiten tomar algunas pruebas de sangre. ¿Puedes hacer esto? No, no. Yo lo hago lo mejor. Yo quiero tomar pruebas de sangre, pero ellos no permiten. No se pueden esperar. Pero sí, no les permiten. No. 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 No, no. Vale. Vale. Creo que empezó en una tribu que básicamente se comían a sus muertos. En plan como respeto, ofrenda o algo así. Creo que era eso. De acuerdo. Me informé hace años cuando me pasé primera vez el juego. No, 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 no. ¡Mir! Vale. 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 A ver, ahora Vale, ahora por aquí Me encanta porque todo el juego es como que vas a toda hostia de aquí No, 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 no Gracias por ver el video. Yo soy Coriktoia Ope, el líder de mi pueblo. Para estar entre nosotros, tienes que saber si eres digno. Tienes que entrar en el Círculo de Espíritas y sobrevivir. ¿Estás listo? ¿O estás miedo? ¡El tiempo ha llegado! Tienes que entrar en el Círculo de Espíritas y sobrevivir. ¿Estás lento? ¿Estás lento? ¿Estás ligado? O loco sonido, ¿estás caliente? ¿Dónde? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un trabajo bien hecho. Olha... ¡Cago en la puta! ¡Vámonos! ¿Puedo hacer esto? Increíble No me pregunté cómo Pero necesito tiempo para hacer mi trabajo Quizás podrías ayudarnos a ayudarnos aquí por un poco más ¿Vale? ¿Polo? ¿Polo? Lo voy a cambiar por el querido bate ¿Este ya se transforma? ¿Porque ahora sois dos? No hay nadie más está inmune Estamos saliendo de sulfato de aluminio de potasio Y su uso es crucial para nuestra investigación ¿Puedes comprarme ese químico de la guardia? Sí Pero por qué hay dos ahora aquí tío ¿Qué pasa mientras estaba afuera? ¿Puedo hacer algo? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada También te digo que puedo ir a patitas Corriendo, pero a patitas Porque me cago a la hostia A la gorda Solo hay una Vale Hola, buenas Con esto no contaba yo Y como salgo Yo, yo, yo Que ruido Ah 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 ¡Suscríbete! Ahora voy a morir más de una vez. Ya lo digo desde ya. A menos que no me encontre ninguno de cara. Y solo me intenten perseguir torpemente. Venga, vale. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! ¡Eso es! ¡Sí, lo hiciste! ¡Estoy más fuerte! A ver, ¿disminuye la cantidad de rabia necesaria para activar la furia? Bien. Puedo usar un poco de ayuda con la investigación que estamos haciendo. Eh, comentame. No podemos realmente saber si los drogas realmente ayudan a los infectados. La transformación se hace tan rápido que no es imposible tomar una prueba correcta. John y Nick decidieron testar las drogas por ellos mismos, pero no tenemos los resultados. Sí. Bien. Nosotros conseguimos cerrar algunos de los infectados en la sala de la habitación. Necesitamos sacar la prueba de sus tímidos de los músculos. Pero acuérdate, si se mutan más adelante, va a ser demasiado tarde. No podemos ver. Voy a intentar sacar el coche de aquí Vale Es que esta es mi huida rápida, tío, si se lía Uy, era por abajo Vale, ahora es mejor ningún sitio Adiós Odio este juego Odio este juego Con cuchillas No pasa nada, sabía que iba a morir Sabía que iba a morir Hay dos carniceros O había recuperado vida Hay dos Ahí está el otro Creo No pasa nada, sabía que iba a morir No pasa nada, sabía que iba a morir Ahora ve cagando hostias Pa base Pero cagando hostias, eh Que ha perdido el coche Yo, Yastel, al final Me ha hecho caso A mis plegarias No pasa nada, sabía que iba a morir Voy a bajar un poco de pie A ver, no pasa nada, sabía que iba a morir Si, hay que esperar No pasa nada, sabía que iba a morir ...en este caso... ...es un buen tiempo. ...es un buen tiempo... ...es tan difícil. El escenario de Kuru está enriquecedor de la población nativa. Pero la época de incubación puede pasar hasta 12 años. Muchos de los nativos aquí han construido una imunidad que mantiene el virus más tarde y aún más. Pero este nuevo virus es muy diferente. Se va a durar durante horas. Creo que podría ser capaz de crear una vacina, pero para hacerlo necesito una versión estable de Kubru que aún no ha mutado. ¿Puedes ayudarme con eso? Claro. Debemos encontrar a alguien de Opie, alguien que no ha tenido contacto con los infectados y obtener un sample de su sangre o tisus. Habla con los shamanos, porque no sé si alguien así exista. Bien, entonces. Ahora debes encontrar a alguien de Opie que no ha tenido contacto con los infectados. Y no tienen que ser vivo. Vean, tienen una práctica aquí donde se forman los muertos y se transforman en las mamas, ¿no? Solo necesitas encontrar una de estas mamas y tomar un sample. Escúchame. Emily todavía está vivo. Todavía tenemos la oportunidad de salvarla. El mal en estado puro. ¿Estoy sorprende? ¿Estoy de overlap con los afro. Si te parece že a la Bungaloe, te puse un favorito? ¿Tegeonas en jambécho número 3? ¿Te unas posibilidades en Bungaloe 3 para mi trabajo? ¿Estoy trabajando con los simulaonismos a protéine? ¿Estoy trabajando ¿hice? Si encontraras, los trajete aquí. Nos llevaría hambre años para.. No. Deciste que no. Las Vegas las que buscan las guardas son solo. ¿Dónde estas? ¿Tú por qué estás aquí? ¿Estás contagiado o qué?